Continuamos con nuestra serie de cápsulas Mirada Cercana, que es una oferta de la Fundación Juan Bosch, ubicada en la sala del mismo nombre, en el tercer piso de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Se trata de compartir con ustedes documentos, recortes de periódicos, informes, notas del profesor o alrededor del profesor que atestiguan de importantes hechos históricos por los que atravesó su vida y de los cuales nos legó también posiciones y principios que tienen plena vigencia. En este caso tenemos para compartir con ustedes un informe confidencial del 23 de diciembre de 1965 de un agente, un espía, como se le quiera llamar, dentro de la fila de los militares que informaba al PRD sobre hechos importantes o posibles acciones contra el movimiento constitucionalista y popular. Se trata de una nota sobre una reunión sostenida el 20 de diciembre, cinco días antes, en el Estado Mayor de la Marina de Guerra con la asistencia de la Plana Mayor, los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, presidida por el comodoro Francisco Javier Rivera Caminero, ministro de dichas Fuerzas Armadas. El único orador en esa reunión fue el propio ministro de las Fuerzas Armadas y planteó lo siguiente.